Hola amigos y amigas de iMikiPereda Tech, por supuesto, bienvenidos al canal, en esta ocasión ya tenemos una novedad, una nueva noticia y por supuesto, Whatsapp ya está a punto de liberar lo que son reacciones en lo que es la aplicación oficial, así que si te interesa saber cómo se puede activar, cómo la puedes tener, pues aquí te lo voy a explicar, vámonos con la intro y comenzamos con el video. Bueno amigos y amigas, chicos y chicas, ya nos encontramos de vuelta y por supuesto ya sabes que te voy a estar trayendo este tipo de contenido y que comenzamos con un nuevo proyecto, una nueva trayectoria a la cual te invito a que te sumes, tenemos una meta de llegar por supuesto a los primeros 500 suscriptores para que se nos active lo que es el botón de la comunidad y estemos un poquito más en contacto con ustedes, también pueden seguirme por redes sociales, Instagram y Facebook, que se los los dejo en los enlaces de la descripción de este video. En esta ocasión te quiero hablar que Whatsapp por supuesto ya implementó lo que es un nuevo ajuste en lo que es nuestra aplicación, si nos vamos aquí a lo que es el menú de configuración, vamos a entrar a lo que es la aplicación de Whatsapp, vamos a irnos a lo que es el menú de configuración y aquí en el apartado de lo que es notificaciones, ojo, estas opciones están activadas tanto para Android, para lo que es la aplicación de computadora y por supuesto también para lo que son los dispositivos con iOS, entonces bueno, sin nada más que decirte, aquí en lo que es el apartado de notificaciones vamos a pucharle y por supuesto ahora vemos que tenemos un nuevo apartado, dice notificaciones de mensajes, dice pues ya tenemos activa lo que son las notificaciones de reacciones en lo que son mensajes personales y también lo que son mensajes de grupo, entonces que nos indica? pues bueno, recuerden que para tener estos ajustes, obviamente si tú no eres un participante en lo que es las versiones beta, todavía no vas a tener estos ajustes en lo que es tu teléfono, porque se está probando primero con las versiones beta, pero que nos indica con lo que es el nuevo ajuste? que obviamente está a escasos días, horas o semanas de que se esté probando ya en las versiones beta para que después llegue a lo que son los usuarios finales que son ustedes que no están dentro de las versiones beta si te interesa como ser lo que son usuarios beta, probar todas las novedades antes de que salga todo el público, coméntamelo aquí en el video, deja tu manita arriba para que yo te enseñe lo que es este tipo de contenido, a como ser lo que es un probador de beta en lo que es whatsapp, sea para android o sea para iphone entonces ya hay que tener en cuenta que bueno, aquí cuando salga lo que es la versión beta para probar lo que son las funciones de reacciones te lo voy a estar trayendo aquí en un nuevo video por supuesto para avisarte que ya está en lo que es la versión para ser un probador beta en android es muy sencillo, en donde es un poco complicado es en lo que es la versión de ios iphone, entonces hasta que vamos a dejar este video recuerda suscríbete y síganme por redes sociales, nos vemos hasta la próxima, bye bye